Música Hey, hola chavales de Youtube, mi nombre es DSP y bueno, no me preguntéis que hago aquí, simplemente pues necesitaba un poco de liberar tensiones pero bueno vamos a centrarnos en el tema que es tema de negocios bueno, como veis ya me compré el proto, como visteis en uno de mis vídeos anteriores esta vez voy a comprarme la oficina la más grande que hay la más cara también ahora que me ha sobrado un poco de dinero del proto, ¿vale? tenía 10 millones me he consumido 2.400.000 porque me estaba de oferta en ese momento y vamos a comprar una oficinita, yo ya tengo una que es la que está aquí en verde, ¿vale? que es la más barata la verdad es que es lo que aconsejo a la gente cuando empieza con esto de las oficinas y el contrabande y demás pero bueno, yo ya he ganado algo de dinerito con trucos y tal, bueno con cosas que si seguís mi canal pues ya lo podéis imaginar y ahora voy a comprarme la torre bueno, el que está en la torre el que está el más alto y voy a intentar comprármelo con todo igual que recomendaba cuando empezáis bueno, lo sigo recomendando cuando empezáis comprad la más barata y no compréis nada ni caja fuerte ni nada comprad sobre todo la asistenta porque eso sí o asistente según os guste más pero nada más cuando ya conseguís dinero ah, y comprar un almacén mediano cuando conseguís dinero con eso con el contrabando entonces pues ya compráis un almacén más grande y oficina mejor lo último la oficina porque la verdad es que es lo menos importante para hacer lo de contrabando pero bueno después de liarme vamos a comprar la oficina vamos a comprar creo que esta es la más cara voy a comprar lo más caro o sea, voy a ir a lo más de todo si me quedo sin dinero pues me quedo sin dinero ahí, pues esta esta la de un millón pues un millón llevamos ya cinco millones a ver si ahí que sea hombre letrero letrero tenía puesto de este P creo que lo voy a dejar de momento no sé si ponerlo en otros colores voy a ponerlo en rojo aunque parezca de alerta pero bueno el tipo de fuente la verdad bueno, esto está gracioso voy a dejar esa parece más divertida armero vamos a decirle que sí a ver cuánto nos sube medio milloncito más madre mía cómo está mi contable me está diciendo que vaya frenando hay que hay que disfrutar de la vida y alojamiento también que es una cama de mierda pero bueno es una cama vale vamos a ponerlo también seis millones y cientos mil y tengo siete millones y cientos mil quiere decir que me voy a quedar con un millón uff vale vamos a ello vamos a comprarlo sí nos arriesgamos ahora me dice que tengo que vender la propiedad o sea quiere decir que esto es algo que me preguntaba mucha gente es cuando tienes una oficina pequeña como hice yo y compras otra mejor ¿qué pasa con la anterior? bueno pues pasa lo que yo suponía suponía que no te dejaban más tener más de una oficina no me he equivocado es verdad solo te deja tener una oficina y te hace como con las casas te obliga a vender la anterior para comprar esa bueno nos dan 500 mil la verdad que es una chorrada es muy poquito comparado con lo que nos cuesta pero sí ya posees una propiedad al comprar esta venderás la que tienes en vento tal total vale sí deseo continuar sí ya tengo mi súper oficina vamos a fijar como destino vale vamos a verla como es y bueno voy a enseñarla aunque a lo mejor hay algunos ya la habéis visto más de una vez vale pero bueno vamos a salirnos mira me quedo con 2 millones y algo y Simeón nos dice que busquemos los coches ahora voy ahora voy a buscarte los coches para ti cuando das muy poco dinero Simeón eres muy rata bueno vamos a lo que vamos vamos a la oficina voy a enseñarla la oficina pues la más cara que hay los que tienen cuentas hackeadas que conozco muchos pues bueno supongo que se habrán comprado la oficina más grande solo por tenerla no porque le gusta hacer lo de contrabando a mí personalmente sí me gusta hacerlo de contrabando a la hora de vender y ganas mucho dinero y bueno ya sabéis ¡hey! que me pasó como se nota bien no estoy acostumbrado es esta es esta oficina parece que se puede ver vamos a ver si se puede ver ahora es que es grande voy a ponerme en primera persona ahí está es la más alta de todas lo bueno es cuando vienes en helicóptero como le pasa a mi amigo J.RuizD cuando vienes en helicóptero sabes cuál es el tuyo sabes desde lejos porque es el más alto es bastante fácil bueno vamos a dejarlo aquí ahora lo único malo es que yo ahora mismo estaba en pasivo porque estoy en una pública llena de gente y tendré que quitarlo de pasivo ya sabéis que os recomiendo siempre joder que la torre salta os recomiendo siempre que que os obligan a cuando hacéis compra y venta que sea en servidores públicos sí no hay ningún problema pero hay una forma que es cambiando sesión todo el rato para que digamos que sea pública pero tú solo vale y ahí es cuando os aproveche tenéis que aprovechar para comprar y vender pero a saco sobre todo comprar mucho y cuando lo tengáis lleno vender no por otra cosa sino porque la satisfacción es mayor yo vendí el pequeño el mediano por 731 mil que no está nada mal de dinero y no me costó mucho bueno aquí está mi asistenta con su ordenador una mesa más bonita que la otra los ordenadores son hay fruto o sea Apple aquí mira tengo que comprar patrocitos no sé ni cómo se llama no sé ni cómo se llama vale vale guapa gracias a ver si algún día ponen también chalecos y bueno voy a enseñar porque me voy yo directamente esta es la sala de espera tampoco creo que se llene pero bueno aquí hay algunos productos que ya he comprado que tengo en mi almacén un papelito ah mira un zumo verde de esos asquerosos ya tiene para hacer café mira se me quita la máscara hay alguien que está tirando bombas por ahí porque está temblando y toda la pantalla vale aquí me hice zumo ya he bebido una sala de ordenadores eh para que no cuando son socios cuando me piden que les invite a socios para que no se quejen una mesa con una metralleta y todo ahí la mesa con de cristal ahí todo guapa con todo el mapa de los santos más armas más cosas yo no sé para qué quiero caja fuerte si si me lo ponen todo aquí una pedazo tele para jugar alto en Crestline que ya ya grabé un vídeo jugando con Rooney creo que era por cierto le gané es un dato importante y vamos a ver qué más enseñamos qué más enseñamos por aquí esta puerta no se abre pero me atraviesa aquí creo que está el dormitorio por llamar de alguna forma un montón de ropa mía que yo nunca compro esa ropa pero bueno ahí te la dejan colgada esta es la super cama eh es una cama de lujo a ver por qué me tengo que quitar la masa para tumbarme es mi gran duda está blandito o no vale vamos a levantarnos porque es una tontería es una cama parece ahí un bloque de hormigón o algo así a ver qué tenemos por aquí para sentarte para qué quiero sentarme ahí que me voy a echar colonia voy a probarme los relojes vaya tontería vale en verdad lo de comprar todo es por mera tontería y mero lujo porque en verdad tampoco es que haga mucha falta aquí pues mira para tomar un whisky nos tomamos el zumito y nos tomamos el whisky para que luego digan que nos cuidamos ole y bueno ya lógicamente supuestamente aquí está la caja fuerte pero no sé y lógicamente el ordenador vale donde hacemos lo del la pista está muy guapa está mejor es que la otra oficina eso es verdad y a partir de aquí ya es más de más de lo mismo o sea me refiero más de lo que he enseñado alguna vez en mis vídeos tengo los almacenes que bueno ya os enseñaré un vídeo vendiendo el grande vale pero es que aún se lo he llenado cuesta mucho llenarlo son 111 cajas mira total de ganancias 1.600.000 veis eso es lo que darían o sea que no está nada mal este es el grande este es el más grande que hay si no me equivoco entre los más grandes el más cercano y valor actual 1.600.000 este es el mediano que no lo estoy gastando mucho y por eso tiene menos valor son 42 cajas pero bueno cuando consiga llenar este pues está costando llevo 77 de 111 o sea que ya os lo enseñaré y os diré cuánto dan por el total y ese dinerito va a ser para la saca así que nada espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya gustado la oficina grande es la más cara ya sabéis el precio son 7 millones y medio largos y bueno os lo recomiendo pues cuando ya hayáis ganado mucho dinero o tengáis la cuenta hackeada eso ya depende de cada uno y nada espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo adiós y nos vemos en un próximo vídeo